A ella la convoqué porque tuvo y tiene un programa muy importante que ustedes conocen porque lo hacen ustedes el programa, el espacio de los grandes y dije, además la conocía porque ella me hacía entrevistas cuando yo representaba a alguno de ustedes con el caso Badaro, ¿se acuerdan? Entonces ella me reporteaba como si, bueno, tratando de que yo pudiera explicarlo como abogado Entonces uno tiene que ser siempre lo más coherente que pueda en la vida y una cosa es cuando uno está de un lado el mostrador y después está del otro lado el mostrador Yo en este momento le agradezco a Dios, a toda la comunidad, a los que me quieren, a los que no me quieren también porque uno tiene que trabajar siempre para el bien común y para todos que me dé la felicidad de estar hoy en esta instancia tan importante junto a ustedes porque en este momento, fíjense, hay unos jóvenes ahí acompañando de la escuela Darac, ¿no? Un aplauso para los pibes Que son sus nietos Y ven a sus abuelos, ejemplo de la comunidad involucrándose para que esto que tiene que ver con la violencia a los adultos mayores que no solo es contra los adultos mayores la violencia sino que hay situaciones que nos preocupan también en las escuelas entre los pibes, entre los jóvenes Es el camino que hay que seguir Les decía Estoy emocionado de poder estar hoy acá con ustedes después de que la convocamos a Elisa porque para Elisa no fue simple dar este paso, ¿no? Acá hay autoridades nacionales de organismos nacionales, provinciales Esto es lo que para mí tiene que ser El día de la elección la gente va y elige el candidato que más le gusta Yo ya fui elegido Gracias a Dios gané Gracias a los vecinos Yo no soy candidato Creo que hay que cumplir con el mandato popular Pero no voy a hablar de política, ¿no? Entonces yo quiero terminar mi gestión y que cuando lo siga viendo ustedes en el Consejo de Adultos Mayores yo sienta felicidad porque sé que fui parte de esa decisión para que a través de esta gestión y con la figura de Elisa y en equipo Ustedes son parte fundamental de políticas públicas pero que no son políticas públicas partidarias ni políticas partidarias Este encuentro del día de hoy ese entusiasmo que tiene porque la verdad yo los veo a todos y cada uno de ustedes y dije ¡Qué entusiasmo! ¡Qué fuerza! ¡Qué ganas! Yo los veía haciendo la campaña en contra de la violencia y bajando línea en la peatonal en los comercios estampándoles una calcomanía allí en las vidrieras esas carpetas yendo a las escuelas que gracias a la provincia también nos abre las puertas para que ustedes puedan estar allí porque además es una obligación y un deber pero que no se contentan solo con eso sino que también tienen a maltraer a las autoridades nacionales porque hacen lío ustedes hacen lío hacen lío pero este encuentro del día de hoy con este consejo asesor de los vecinos adultos y mayores que hay hinchas de Boca y de River que les gustan distintas cuestiones que tienen distintas ideas políticas distintas experiencias porque hay docentes, amas de casa profesionales hacedores culturales tienen que darse cuenta de la relevancia de lo que está pasando el día de hoy les llamó la atención los sorprendió primero desconfiaron pero cuando ustedes están que son tan serios y tan responsables y explicaron la situación ustedes mismos deben darse cuenta que tienen incidencia en la vida de los seres humanos en la ciudad de San Luis y por qué no en la provincia de San Luis y por qué no a nivel nacional quiere decir que eso se llama incidir en políticas públicas para el bien común y en particular para los adultos mayores que son el ejemplo que todos nosotros tenemos que seguir perdón por haberme entendido mucho pero tengo la piel de gallina una emoción enorme y los quiero un montón y sigan adelante y no bajen la guardia muchas gracias a todos soy presidente de la Fundación Genotológica de Mendoza llevo más de 40 años trabajando en la problemática de la vejez y el envejecimiento he sido invitado por el área a la dirección de tercera edad de la Municipalidad de San Luis verdaderamente y he quedado admirado por el trabajo que realiza la gente de esta área y del Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores concordancia que alrededor del 15 de junio se celebra el día de toma de conciencia de la violencia de la violencia de los abusos y maltrato de las personas mayores y en vista que Argentina ya fue el primer país en América que por decreto adhirió a la Comisión Internacional sobre protección y defensa de los derechos humanos de los adultos mayores venimos trabajando para cultivar la actitud de buen trato hacia la persona mayor hace dos días atrás hemos tenido charlas dirigidas a los propietarios y responsables de establecimientos privados para adultos mayores especialmente de ciencias para mayores establecimientos geriátricos hablando de situaciones normativas legislaciones y aquellas cosas que la institucionalización del adulto mayor nos impone como un desafío para permitirles a ellos vivir dignamente dentro de esto cuando les toca ser institucionalizados y hoy día que casualmente se celebra el día mundial de toma de conciencia de lo que ahora llamamos hacia el buen trato de los mayores hemos dado una charla sobre las principales causas y la situación real que vive nuestro país en este tema tan importante hemos tenido la grata sorpresa de que se han interesado por el problema del envejecimiento envejecimiento activo saludable competente los chicos entendiendo los chicos que ellos están construyendo su futura vejez directamente y que depende como ellos directamente vivan de ellos como tratan a sus mayores y que relaciones establezca con ellos en cuanto a la transmisión de sabiduría y experiencia van a alcanzar el día de mañana una plenitud y una vejez sana activa participativa y comprometida con la realidad social visto cuando llegué me realmente comenzaba a trabajar la dirección de tercer edad de la municipalidad de San Luis realmente vi en ellos un entusiasmo muy grande y directamente hoy día me ha sorprendido ver un consejo municipal de adultos mayores pero funcionando de forma fantástica ayer ayer hicieron una tarea en la vía pública de concientización entre la gente que trabaja en la vía pública un acto como hoy día hoy día hemos tenido casi 400 personas en este acto y no es nada más que el éxito de una tarea que desde la primera vez que viene hasta acá me ha dejado admirado y realmente tiene una perspectiva de trabajo y una visión muy clara de lo que hay que hacer Argentina se encuentra dentro de los países con un índice de envejecimiento y mayor longevidad que va creyendo nosotros para el 2050 creemos que en nuestro país el 22,3% de la población será adulto mayor y para él mismo a esa época la expectativa de vida después de jubilarse va a ser de vivir como tales como jubilados como personas mayores entre 25 y 30 años lo cual si va a significar un desafío a todas las estructuras de la comunidad a todos los municipios los organismos gubernamentales de crear estructuras servicios y adecuar su accionar al bienestar de este grupo que cada vez bueno la verdad que sí hemos trabajado intensamente en estos cuatro días a partir del lunes en esta campaña de concientización y sensibilización a toda la comunidad en relación al día mundial en la toma de conciencia del abuso y el maltrato de los adultos mayores es una fecha como decíamos donde en todo el mundo se trabaja en este sentido para oponernos al maltrato de los adultos mayores lo más emocionante de todo esto que han sido ellos mismos los protagonistas en esta campaña han sido ellos los que han estado en las escuelas donde han hablado con los chicos con los docentes han hablado con los comerciantes han ido por la calle y han parado a la gente a los más jóvenes a las nuevas generaciones para concientizar sobre el tema del maltrato y usamos nosotros como lema a nuestros mayores el mayor de los respetos tuvieron los chicos de la escuela número 8 Mauricio Pedarac imaginate una cantidad impresionante lo que esto significa que en ellos cuántas familias pudimos tener aquí presentes para poder sensibilizar y esto ha sido muy importante también ellos están acá producto de la campaña porque ha sido ha tenido un efecto increíble como esto fue replicando como docentes pasaron por la dirección a pedirme material para que las escuelas hoy estuvieran en la cartelera el día mundial de la no violencia eso también es muy emocionante en un día como hoy el intendente hizo entrega oficialmente del decreto de la ampliación de lo que es el consejo asesor municipal junto con la carta orgánica y sus respectivas credenciales lo que significa que bueno ya están como oficialmente ellos debutaron con esta primera campaña como primera tarea y ahora ya están oficialmente conformados con decreto y demás que los autoriza como tal que los avala así que bueno ya están institucionalizados para seguir trabajando y muchísimo más así que ha sido realmente un evento y con muchísimos motivos realmente muy emocionantes en las escuelas cuando estuvimos fue increíble los momentos que se vivieron habría que estar ahí para vivirlo realmente porque ver chicos que se acercaron a nuestros grandes que estuvieron ahí y decirles preguntarles si podían ser sus nietos o que como me gustaría que fueras mi abuela este intercambio que se dio en las escuelas fue realmente emocionante hasta las lágrimas porque ellos en muchos casos se llegaron se quebraron por la emoción que les digamos que les ocasionó toda esta situación esta vivencia a las escuelas que la escuelas que sea